AeroMarket TV presenta Conversaciones de alto vuelo Estas empresas que invierten y trabajan para el crecimiento de la aviación civil argentina auspician Conversaciones de alto vuelo AeroTec, soluciones aéreas, representante Tecnam y Trash Aircraft www.aerotec.com.ar AeroWise, redefinimos la experiencia de volar www.aerowise.aero AeroAvia, líder en repuestos aeronáuticos Distribuidor oficial de importantes fabricantes, amplio stock y el mejor servicio www.aeroavia.com.ar Cielo, mantenimiento y venta de aeronaves Representante Cirrus Aircraft Más de 40 años al servicio del cliente www.cielosa.com.ar HeliPower, brindamos el más completo servicio de mantenimiento, reparación y personalización de helicópteros www.helipower.com.ar Howard Johnson Visita nuestros 40 hoteles en todo el país Howard Johnson, cerca tuyo, lejos de todo ¿Sos parte del sindicalismo desde qué año? Yo comienzo a militar sindicalmente en ATE en el año 2009 en la ANAC a nivel nacional y además el secretario bremial de una sección de la provincia de Buenos Aires y vamos transitándolo de la manera que uno cree que tiene que hacer la militancia sindical con compromiso, con responsabilidad y siempre trabajando en pos de fortalecer el trabajo de los laburantes ¿Cómo ves la ANAC hoy? Bueno, mira, mi visión de la ANAC tiene que ver con con primero su génesis y yo a veces hago un una idea, trazo una idea que es un organismo que permanente vive en la crisis y una crisis de definición de definirse con su rol y con sus capacidades la ANAC se crea producto de una crisis la crisis de los radares del año 2007 donde se comienza a trabajar un proceso de aviación civil donde se trabaja de sacar los que eran servicios de tránsito aéreo los servicios de aviación aérea y todo lo que tiene que ver con el rol del terreno aeronáutica de la fuerza aérea al ámbito civil luego atraviesa otra crisis que es la crisis del 2011 donde Cristina Kirchner luego de una media gremial de un sector de los controladores de tránsito aéreo vuelve a incluir a la fuerza aérea como parte de la prestación de servicios con el decreto 1840 y luego también atraviesa una crisis la ANAC en lo que es la EANA y el traspaso de la EANA donde hay un montón de funciones que tienen que ver con el rol de la ANAC que queda a mitad de camino funciones que tienen con la fiscalización y funciones que tienen que ver con la prestación de algunos servicios que la ANAC tiene entonces yo creo que es un organismo que tiene que redefinirse donde ha habido políticas que no lo han favorecido donde ha habido políticas donde se lo ha desfinanciado y momentos políticos donde se lo ha desfinanciado desde mi punto de vista de forma incorrecta y hoy por hoy tiene una situación que de alguna manera tiene que trabajar para poder ponerse plenamente en su rol yo creo que hay cosas que se han hecho bien cosas que hay que trabajarse y cosas que no han estado del todo bien pero creo que rediscutir el rol de la ANAC tiene que ver con rediscutir el rol del Estado un Estado presente que en mi punto de vista tiene que ser garante de determinadas cuestiones que son el bien común como por ejemplo la seguridad operacional Bueno, ¿y cómo sería el planteo que ustedes tienen en mente o la propuesta que tienen en mente para una ANAC mejor? Bueno, mirá nosotros en primera instancia planteábamos que la ANAC era necesario que recupere determinados mecanismos de financiación que tienen que ver con la tasa que los pasajeros cobran en la época del gobierno anterior esa recaudación que era de la ANAC debido a un fideicomiso donde entendemos que financiaba otros gastos y nosotros entendíamos que para cumplir medidas para poder tener una ANAC que funcione y que preste mejor sus servicios debería de alguna manera gestionar los recursos que recauda eso de alguna manera se comenzó a realizar producto de esa situación se pudo mejorar cuestiones que tenían que ver con la penatividad vos sabés que nosotros desde hace mucho tiempo venimos reclamando cuestiones básicas como tiene que ver con el servicio de prestación de incendio o lo que tiene que ver con el servicio de control terrestre para poder tener vehículos follow me que garanticen el guiado a las naves con visibilidad reducida bueno, eso se ha avanzado se ha avanzado la compra de determinados elementos que permiten mejorar la prestación de servicio y por otro lado tenía que ver con también reconocer a sus trabajadores nosotros veníamos transitando una etapa donde se estigmatizó el laburante de ANAC y donde de alguna manera nunca se intentó de trabajar la profesionalización de los laburantes de ANAC yo creo que la ANAC tiene un rol importante en la fiscalización y también la prestación de servicios que tienen que ver con la parte aeroportuaria los salarios del laburante de ANAC han quedado muy atrasados respecto a la industria eso es lo que generaba una gran migración de trabajadores del sector público al sector privado porque la ANAC tenía que ocupar un rol de fiscalización con salarios que eran el 50% de lo que se paga en la actividad privada entonces eso también de alguna manera impactaba las capacidades operativas del organismo nosotros hemos podido lograr la apertura de un espacio paritario sectorial donde se rediscutió algunos de los elementos salariales de la ANAC que por otro lado la cuestión de los salarios de la ANAC era uno de los cuestionamientos que la OASI había vertido respecto al rol de la ANAC que la ANAC tenía que tener bueno eso se empezó a trabajar y de alguna manera algo se ha resuelto donde creemos que ha sido parcial no se ha resuelto la cuestión de fondo yo siempre creo que las cuestiones que tienen que ver con la gestión tienen que ser construidas de forma colectiva yo creo que el gobierno tiene que tender puentes para poder llegar a márgenes de acuerdo la gestión del Estado no es inherente a una gestión política la gestión política dura 4 años eso la sumo 8 pero luego los que de alguna manera transitamos la vida de los organismos públicos somos los laburantes y creemos que eso tiene que discutir con los laburantes yo apuesto a esa discusión o búsqueda de acuerdo a qué actores incluye y básicamente porque la ANAC le presta servicios en realidad a la aviación civil la regula etcétera y hay interesados lo que lo que se llama el ecosistema aeronáutico que vos lo ves como un acuerdo de muchas partes o un acuerdo solo entre los trabajadores y el Estado lo que pasa es que en cualquier acuerdo por actividad tienen que estar todos los actores sentados arriba de la mesa yo por ejemplo creo que la aviación general tiene un montón de cuestiones para aportar el marco de construir una ANAC que funcione mejor en lo que tiene que ver justamente con estas cuestiones grises que quedaron en el traspaso de ANAC hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la ANAC en relación con fiscalización de aeropuertos y con fiscalizar la aviación general que hoy por día hay que trabajar en conjunto y creo que la aviación general las compañías aéreas las entidades gremiales que tenemos que trabajar en conjunto un punto de acuerdo yo no creo que ninguno de los actores de la industria tengamos la vocación de dinamitar la industria yo creo que los trabajadores de la industria queremos construir que sea pujante que esté en crecimiento que esté en desarrollo y creo que todos tenemos algo para aportar yo no creo que un dirigente gremial de un sector de pilotos tenga una valía a su palabra por encima de la que podemos tener el laburante de la ANAC o que la compañía aérea más importante del país tenga mayor volumen político de lo que puede aportar un aeroplicador que vuela en la pampa húmeda entonces yo creo que en ese contexto más allá de los capitales políticos que cada uno pueda tener o los poderes políticos que cada uno pueda tener todos tenemos algo para aportar lo que nosotros como administración pública más allá que no depende de mí la gestión de la administración pero sí poniéndome en el rol del Estado tenemos que contribuir en espacios que permitan transitar esos procesos nosotros no podemos creernos que somos los dueños de la verdad yo creo que y trato que en la práctica sea así yo hoy vengo de una asamblea en el aeropuerto de Ezeiza donde pusimos en debate el contexto político y la realidad del organismo creo que todos los procesos que tienen que ver con la gestión del Estado tienen que tener los más amplios niveles de participación cuando hablo de los más amplios hablo de que todos los actores involucrados den su punto de vista y den su interés para poder desarrollar una industria aeronáutica que transite y que se pueda desarrollar y eso sumo también a las escuelas técnicas aeronáuticas nosotros tenemos un INAC tenemos la escuela de formación aeronáutica en Quilmes hay un montón de actores que pueden interrelacionarse para fomentar la industria los trabajadores de la ANAC ¿en qué número estamos hablando de los trabajadores en su conjunto? de la ANAC somos 2.000 laburantes 2.000 trabajadores ¿y cuántos están afiliados a ATE? nosotros tenemos de los 2.000 afiliados alrededor de 900 afiliados a ATE después hay en menor número afiliados a un 50% un 50% después está UPCN hay compañeros de nuestros afiliados UPCN y ATE son los dos gremios que tienen representación dentro del organismo en la paritaria ajá y en la relación intersindical digamos como es hoy venimos de historias distintas venimos de formas de concebir la meditancia sindical y la relación sindical distinta yo no voy a cuestionar la estrategia sindical de otros sindicatos pero bueno nosotros de ATE creemos que el sindicato debe ser independiente de los partidos políticos que debe ser independiente de los que circunstancialmente gobiernan yo tengo mi propia ideología política yo tengo un sentido de pertenencia política pero es independiente de lo colectivo a nivel sindical nosotros como sindicato hemos siempre transitado instancias de diálogo y de conflicto con cuanto gobierno esté ya sea el gobierno de Cristina hasta el 2015 el gobierno de Macri en el periodo posterior y con este gobierno hemos regado adelante acciones gremiales hemos movilizado y hemos planteado escenario de conflicto cuando entendimos que era necesario el conflicto no es un fin es una herramienta para determinado objetivo cuando el conflicto tiene consenso político hay que ponerlo en práctica porque entendemos que es la herramienta para poder llegar a un fin ahora nosotros ni vivimos de conflicto ni somos un sindicato que le interesa transitar el conflicto con una metodología permanente en relación con UPCN tenemos miradas distintas respecto a cómo llevar adelante la política en la administración pública ellos tienen una mirada más cercana a los oficialismos por llamar de alguna manera porque ellos tienen manejo de obra social determinadas cuestiones que ATE no tiene pero bueno es su mirada política son sus afiliados y sus dirigentes los que la definen yo no tengo por qué opinar en términos internos sí creo que tenemos diferencias puntos de acuerdo en algunos casos y muchos otros no te referiste recién a los salarios los salarios siempre son importantes y la gente hoy está muy angustiada porque no le alcanza el dinero pero hay otros aspectos en cuanto a tus representados que a mí como periodista siempre me han preocupado una de ellas es que sea una verdadera profesión el ser funcionario en la aviación esto de acá se desprenden como dos o tres preguntas una de ellas me contestas las que quieras como quieras una de ellas es por qué no se hacen más concursos en la ANAC para que la gente que así como uno se queja de muchos funcionarios también hay que decir que hay unos yo diría unos pocos que están llevando adelante con una carga muy pesada que es la ANAC y a veces inclusive hasta poniendo recursos de su propio bolsillo pero ¿cómo ves esa profesionalización? ¿qué prioridad está en el ítem de tus demandas? cuando digo tus me refiero de sus demandas de ATE y el futuro y la capacitación que son cosas que a mí me parecen cruciales para progresar y también para ganar más dinero en la eficiencia te permite ganar más dinero mirá yo comparto plenamente con vos a ver uno la primera instancia de defensa que tiene es su laburo la primera posibilidad que tiene para poder defender su salario su puesto de trabajo su condición de trabajo es siendo un buen profesional yo creo que nada puede desprenderse en términos gremiales si ese primer punto no está transitado yo creo que adhiero con vos yo creo que tiene un proceso donde se rediscutan no solamente lo que tiene que ver con los puestos de trabajo más operativos o cotidianos que yo creo que se tienen que debatir se tienen que profesionalizar y se tiene que concursar en el caso que se requiere una determinada expertise para poder realizar la tarea y también muy poco más lejos se ve que se tiene que llegar a instancias de concurso para poder acceder a determinados cargos de gestión yo puedo entender que un gobierno pueda definir su conducción política de un organismo lo puedo entender porque es una decisión política a después niveles técnicos y niveles intermedios que tienen que sí o sí llegar a la instancia de concurso direcciones jefatura de departamento que es indispensable que salga el juego que pueda haber posibilidades de participación genuina que se pueda llegar a prever determinadas características determinados perfiles y creo que es una instancia de transitar creo que lamentablemente hay una instancia de la clase dirigente política que tal vez ha entrado en crisis lo he dicho en la asamblea y lo he dicho en los lugares donde he podido yo creo que toda la clase dirigente incluida la sindical tiene que hacer un replanteo grande de cómo se ha parado para que hoy por hoy determinados proyectos políticos tengan tanto nivel de aceptación sin hacer política partidaria pero digo es un análisis y vos me preguntás y yo te doy un poco mi punto de vista yo creo que hay instancias o proyectos políticos que hoy por hoy niegan la política porque la política no ha resuelto determinadas cuestiones entonces me parece que parte de que la clase dirigente asuma sus propios roles para después entender por qué pasan las cosas que pasan radica en que hay que democratizar el Estado radica en que hay que generar mayores niveles de profesionalismo que dejar de usar determinados lugares en el Estado como espacios políticos en términos personales en términos colectivos yo puedo entender repito que la conducción del organismo esté una definición política del gobierno de turno pero yo creo que por debajo hay que generar niveles participación mayores que hay que concursar determinados lugares de gestión porque hay cuestiones técnicas que tienen que se ocupar por los que tienen mayor capacidad técnica y en ese sentido creo que hay un camino a transitar si yo te hablo de regulación desregulación en donde donde te pones por ejemplo en el mundo hay está en marcha desde hace mucho tiempo desde por lo menos poco más mediados de los 70 hay un proceso de desregulación en el tema de la competencia en el transporte aéreo y se está imponiendo hasta en Italia digamos donde hasta hace poco a la Italia era puramente del Estado ¿cómo pensás eso? ¿cómo pensás que es el proceso que tiene que venir? ¿un proceso de desregularización de más regulación o un camino intermedio? ¿cómo te presentás ante eso? Mira a priori te haría la pregunta preguntando diciéndote ¿qué pensás de la competencia? yo de lo que tiene que ver con la competencia yo adhiero yo creo que hay que tratar de generar un mercado que crezca que la competencia se desarrolle y que haya posibilidades para los usuarios de que puedan desarrollarse y que puedan utilizar la compañía la que más quieran si radica en ese sentido yo también creo o mejor dicho no estoy de acuerdo con el libre mercado yo creo que las regulaciones para poder equiparar determinados factores que permitan transitar el bien común es importante entonces ¿qué quiero decir con esto? yo aspiro a que la competencia crezca aspiro que la industria aerocomercial crezca y cuando en su momento se hablaba de la reducción de los aviones nosotros nunca tuvimos una objeción decidida con la reducción de los aviones nosotros pensamos que había que crecer determinados actores que tienen que ver con la industria inclusive el estado para poder garantizar que ese crecimiento sea de forma ordenada entonces yo creo que garantizar la conectividad yo creo que garantizar determinados niveles de fiscalización que tiene que ver el rol del estado yo estoy de acuerdo pero también estoy de acuerdo con que se pueda desarrollar y que se pueda crecer en términos comerciales aerocomerciales para poder generar mayor conectividad mayor puesto de trabajo y es ahí donde yo caigo al principio de la charla que estamos teniendo necesitamos de alguna manera consensuar determinados puntos básicos para poder desarrollarnos si me preguntás a mí vos crees que la NAC debería controlar más y yo creo que sí yo creo que la decisión general requiere determinados parámetros de fiscalización supervisación control llamémoslo como quiera para poder mejorar determinados niveles de operatividad que tiene que radicar en cuestión de quedar a mitad de camino cuando se creó de Ana y te lo simplifico muy rápidamente tiene que ver con funciones que hacía la oficina activamente de Aroaís que quedaron a mitad de camino y que hoy requieren de que se rediscutan porque Ana no es más autoridad de aeronáutica por ende la NAC debe realizar tareas que hoy por hoy quedaron un gris si vos crees yo quiero imponer esa idea no, estoy abierto a debatirla como estoy abierto a debatir el desarrollo comercial como estoy abierto a debatir facilidades para poder mejorar el ingreso a compañías aéreas estoy abierto a debatirlas si nosotros tenemos vocación política podemos transitar esto sin conflicto entendiendo que hay cuestiones personales de intereses personales y que después hay intereses comunes lo que hay que tener es política yo creo en la política como un articulador de espacios de debate ahora es la disidencia yo creo en la disidencia podemos construir es bueno que hoy existan empresas low cost y que compitan con aerolíneas en algún sentido te gustaría que vengan más empresas low cost o de distinto low cost o no low cost o de gran lujo cualquiera la empresa que que fuera en transporte aéreo yo creo que el modelo low cost o cualquier modelo agrocomercial son instancias que pueden caer en el país y en tanto y en cuanto cumplan las normativas nacionales se rijan por lo que el estado argentino define que se tiene que hacer yo no tengo ningún inconveniente nosotros yo no represento trabajadores de empresa privada pero si tengo muy buena relación con con el compañero Juan Pablo Gray que es secretario general de los navegantes y muchas veces él me hablaba de decir bueno nosotros flybondi pretendemos poder representar a esos trabajadores que tengan una convención colectiva de trabajo que los rige que de esa manera pueda desarrollarse flybondi de la mejor manera posible se había comenzado a hacer después que voy a mitad camino bueno yo he hablado mucho con empleados de flybondi me he ido en la época estaban en Palomar he ido a Palomar y después he ido este he volado alguna vez en tanto en realidad en casi todas las compañías y no veo una gran predisposición a afiliarse a un sindicato de los tradicionales yo creo que que por lo pronto hay que darle la opción digo yo que sé que flybondi es su propio sindicato yo tengo mi propio punto de vista respecto a ese sindicato pero digo no lo voy a transitar en esta etapa en esta charla porque creo que no amerita cuestionar la organización sindical de otros compañeros no cuestiono UPCN tampoco cuestiono a los compañeros de flybondi si creo que a los laburantes de flybondi como a los de cualquier compañero hay que darle libertad de afiliación y que si el compañero se quede afiliado a un gremio tradicional si se quiere o a un gremio de rama como puede ser aeronavegante en este caso particular se le dé la posibilidad yo lo que sí no estaba de acuerdo que si vos te afiliás a un sindicato determinado vos de alguna manera quedes marcado o quedas con posibilidad de que se te despidan del laburo cosa que sucedió también entonces me parece que al laburante se le pueda dar la posibilidad LAN durante mucho tiempo convivió entre los sindicatos tradicionales de rama y sindicatos sectoriales estuvo Augustara en LAM y estuvo también APTA estuvo la AAA y estuvo a TCP digo hay momentos y situaciones donde se pudo convivir lo que hay que dar la posibilidad al laburante que si quiere afiliar se le pueda afiliar y que no se lo estigmatice ni se lo marque por una determinada decisión política o una determinada decisión sindical ¿y cómo ves ese futuro del sindicalismo en la expresión que está teniendo la sociedad en orientarse más hacia ideas aperturistas a juzgar por lo que pasó en las PASO después podemos ver cómo termina pero bueno ahí radica un poco lo que te decía recién de la asamblea que habían tenido yo creo que la clase dirigente está en crisis entonces si la sociedad le da la espalda a la política tradicional por llamarla de alguna manera es porque la política tradicional no le ha resuelto a fondo los problemas que las sociedades han tenido entonces me parece que ese es el debate que la clase dirigente nos debemos sintiéndome parte del rol que ocupo yo no me corro del rol que uno ocupa uno cree que la política tiene que resolver los problemas a la gente y si no se resuelve bueno eso entra en eclosión y cuando eso se mantiene en el tiempo es aún más complejo claramente yo no adhiero con los discursos de los que plantean que hay que entrar con una motosierra en el banco central o los discursos de quienes ya fueron gobierno y cuando estuvieron en estado le bajaron el 13% a los jubilados a los empleados públicos a los docentes entonces yo creo que la política tiene que ser un mea culpa pero claramente yo no adhiero a esas políticas que tienen que ver con experiencias que ya estuvieron y no fue bien o con quienes plantean que hay que romper todo que hay que ir a una instancia de organización sin tener claro cómo se va a sostener el tiempo eso una muy cortita de acá al futuro se vienen grandes cambios o va a quedar todo más o menos como está no eso te soy honesto no tengo la certeza de hacia dónde puede ir yo aspiro a que nosotros como sociedad podamos madurar mira yo no voy a hacer proselitismo barato pero Perón decía que las sociedades que tienden a liberarse son las que tienen un alto nivel de análisis político yo creo que nosotros como sociedad tenemos que madurar políticamente tenemos que participar en los espacios que podemos participar y creo que las transformaciones se construyen de la política de la búsqueda de consensos y de la búsqueda del bien común como una cuestión transversal a toda la sociedad que nos vemos en la búsqueda Gracias por ver el video.